Es por eso que en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes utilizar una función para convertir números a letras en Excel, en este caso desarrollada por mi amigo Otto Javier González. Incluso te voy a dar el código si tú quieres implementarlo y modificarlo, pero mejor aún. Voy a enseñarte a descargar este código de esta función y luego te voy a enseñar cómo puedes convertir este código a un complemento, complemento de Excel, para que quede disponible en cualquier archivo que abras. Incluso si quieres compartir este archivo o este complemento con otras personas, te voy a decir cómo se puede instalar. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Si buscas en Internet el tema de cómo convertir números a letras en Excel, entre los resultados te va a aparecer este artículo de Microsoft en donde dice cómo convertir números a palabras. en Excel y te da un código de BBA o una macro, pero el tema es que está adecuado a el idioma inglés. Entonces no es tan fácil como decir simplemente, ah bueno, lo cambio de dólares a pesos. No, porque tiene por ahí algunos temas con el plural, por ejemplo, cientos o millones. No está contemplada para cómo manejamos las cantidades en español. Es por eso que esta opción es buena, pero solamente si tú quieres números a letras en inglés. Si has seguido mi curso de macros, has de saber que en el capítulo 36 yo ya toqué el tema de cómo convertir números a letras en Excel. Y lo hicimos mostrando una función de mi amigo Otto Javier González, el cual recomiendo que lo sigan en su canal Excel y Más. En este video de este curso te muestro el código de la macro y cómo usarla. Ahora bien, si tú quieres descargar esta macro porque tenemos que descargarla para este video, en este mismo video está el link que te manda a esta página. Esta página es mi blog y acá en la parte inferior viene el video, viene el código de programación y aquí también viene el archivo que vas a descargar. Como te voy a enseñar cómo convertir este código a un complemento y lo puedas compartir con otros compañeros, entonces lo que tenemos que hacer inicialmente es descargar el archivo. El link a este video y a este artículo lo vas a encontrar en la descripción de este video. Entonces vamos a comenzar descargando este archivo. Doy clic aquí y vamos a descargar este archivo. Este archivo originalmente viene en versión comprimida o versión zip o RAR, no me acuerdo. Vamos a abrir el archivo. El archivo está comprimido en zip. Voy a minimizar todo y voy a abrir únicamente la ventana de WinRAR, que es la aplicación que yo uso para comprimir archivos o descomprimir. Tenemos aquí el archivo. Yo sugiero que lo movamos a una carpeta de confianza. Por ejemplo, lo haré yo al escritorio. Entonces, jalo el archivo. Se descarga. Y antes voy a hacer esto. Voy a elegir este archivo. Clic derecho. Le voy a decir mostrar más opciones. Luego me voy acá a propiedades. Y aquí le decimos desbloquear. Windows. Desde Windows 10, si mal no recuerdo, cualquier archivo que viene de internet lo bloquea automáticamente. Entonces, como este archivo tiene macros, hay que desbloquearlo. Simplemente damos aquí en desbloquear. Aceptar. Ahora sí, ya podemos abrir ese archivo. Doy doble clic. Se abre Excel y vamos a usar el archivo. Aquí vamos a ver que tenemos una función llamada cmoneda2. Esta función, como te dije al principio, fue desarrollada por mi amigo Otto Javier González. Si me voy a la ficha programador, en la parte izquierda doy clic en Visual Basic. Aquí inicialmente está la parte que me gusta respetar siempre, en donde digo de dónde obtengo cierto código. Y esto lo hago porque a mí me gustaría también que cuando alguien toma mis códigos, haga referencia al desarrollador. Esto es por lealtad, por amistad, y simplemente por respeto a los desarrolladores. Cierro esto. Y como te dije, la función se llama cmoneda2. Esta función tiene algunos parámetros muy interesantes. Abriendo paréntesis en la función, doy clic aquí, y por ejemplo tenemos el número, que en este caso, por ejemplo, elegimos este número. Luego tenemos tipo de cambio 1, tipo de cambio 2. Aquí, ¿a qué se refiere? Aquí vamos a ponerle la moneda en singular y en plural. Por ejemplo, peso y pesos. Aquí tú le pones la moneda. Dólar o dólares, euro y euros, sol y soles, guaraní y guaraníes, lo que tú quieras. Muy bien. Centavos, aquí por ejemplo, es si tú quieres mostrar el dato de los centavos en letra, o, por ejemplo, aquí, en el ejemplo que son 43 centavos, que te ponga 43 guión 100. Y luego la denominación, en este caso, podemos decirle, aquí en México, m.n, que es moneda nacional. Aquí en los argumentos, tú decides cómo quieres que se devuelva. Entonces, vamos a quitarle esta parte. En centavos le dejamos, por ejemplo, cero. Vamos a traernos aquí un dato. Aquí le ponemos 101.91. Y aquí esta función, vamos a decirle que tome acá. Listo. 101 pesos, 91 centavos. ¿Qué pasa si yo le digo el 1? 101 pesos con 91 centavos. Sí, aparece el texto. Y aquí simplemente aparece el texto, pero sin la denominación. En este caso, yo le puse mn, moneda nacional. Entonces, tú esto puedes adecuarlo si quieres ponerlo en alguna factura. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que este archivo quede como complemento y quede disponible esta función para cualquier archivo que se abra? Actualmente, esta función está únicamente en este archivo. Si yo cierro este archivo, abro Excel, bueno, cierro Excel y lo vuelvo a abrir, la función no va a estar porque tengo que abrir el archivo. Yo quiero que la función esté disponible siempre, aunque este archivo no esté abierto. ¿Qué hacemos? Lo convertimos a complemento. Muy bien. ¿Conoces mi complemento Excel Info Add-in? Si sí lo conoces, es un complemento. Entonces, vamos a, es más, fíjate bien. Yo aquí escribo igual Excel Info, tenemos aquí varias funciones. Son funciones desarrolladas con macros. Me voy acá a archivo, luego le decimos aquí en guardar cómo, examinar, luego acá, por ejemplo, elegimos una carpeta, vamos a elegir el mismo escritorio y le vamos a decir números a letras y le vamos a poner Otto, muy bien, respetando el origen o el desarrollador de origen. Otto, si ves este video, saludos. Correcto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Fíjate bien, actualmente este archivo está como libro de Excel habilitado para macros, pero le voy a decir, por ejemplo, presiono aquí la tecla C, muy bien, otra vez la C, otra vez, aquí está, complemento de Excel punto XL AM. Hay otro complemento que es XLA cuando había archivos con versión Excel 2003. Lo guardamos como complemento de Excel XL AM. Aquí nos abre directamente la carpeta de add-ins, pero yo voy a ponerlo en el escritorio. Entonces, números a letras como complemento. Guardar. Este archivo de Excel ya lo puedo cerrar. Me voy a archivo y acá en la parte inferior le decimos cerrar. Le digo que no quiero guardar. Abro un nuevo archivo, CTRL U, le pongo CN, no hace nada. Ahora, me voy a archivo, opciones, vamos a instalar el complemento. Esto que voy a hacer ahorita, tú vas a decirles a tus compañeros cómo hacerlo, porque este archivo que está guardado como complemento, lo vas a mandar lo vas a mandar por correo o en una carpeta compartida o donde tú quieras. El tema es seguir los pasos, que es pasarlo al escritorio, desbloquearlo y luego instalarlo en Excel, que es el paso que vamos a hacer. Fíjate bien porque vas a decírselo tú a la otra persona o lo mandas a este video. Me voy acá a complementos y aquí en esta pantalla doy clic en ir, examinar y vamos a buscar el complemento que hicimos. Quedamos que fue en el escritorio y acá vamos a decirle que es este. Números a letras. Yo lo guardo en el escritorio. Yo te recomiendo que lo guardes en mis documentos. Números a letras guión auto. Aquí está. Listo. Aceptar. Y le pongo igual cnúmero. No. Más bien la función se llama cmoneda2. ¿Correcto? Pero antes de vamos a ponerle cantidades. Le ponemos por ejemplo 1982.08. Le ponemos cmoneda. Vamos a entrar aquí para que veas cuáles son los argumentos. Número que damos que es este. Tipo de cambio 1 por ejemplo le ponemos dólar. Y acá le ponemos dólares. Fíjate bien cómo lo ponemos en minúsculas. Centavos lo dejamos en cero. Aceptar. Dice 1982.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08. Recuerda si le ponemos aquí el 1 lo pone con 8 centavos. Opcionalmente adecuas el código pero si no simplemente guardas el archivo como complemento. Recuerda desbloquearlo antes. mandas el archivo a compañeros y simplemente lo instalan como complemento y no importa cuál archivo se abra siempre van a tener la función disponible. Si el video te gustó ya sabes qué hacer. Regálame un like suscríbete si no lo has hecho y por favor comparte este video con personas que sepas que necesitan esta función y para que les enseñes cómo instalarla. Mi nombre es Sergio hasta la próxima. Hasta la próxima.